Hola, hola Canta rock Hablando de originales Hola chicos, buenas noches Gracias a Alex por hacerse un tiempito y y organizar estos encuentros donde siempre conocemos gente nueva como bien dicen ellos es la segunda vez que vengo y bueno, he encontrado un grupo humano maravilloso me ha pasado de todo me corté la mano estoy con la garganta aterosa así que va a salir allá voy, donde guardo ¿Dónde guardo tu espejo tu cigarro ¿Dónde guardo tu sueño tras de mí? ¿Dónde guardo tu aroma tus enfados y tu loca la carrera por mí? ¿Dónde guardo tu nombre de margen? ¿Dónde guardo tu nombre de margen? ¿Dónde guardo tu amor? ¿Dónde guardo tu voz? ¿Dónde guardo tu voz? ¿Dónde guardo tu voz? tu esperanza, la distancia que de pronto nos perdió, donde guardo tu azúcar, tu sal, que me ha dado y robado de pronto la paz, donde guardo tantos años, tantos sueños que no fueron, más veces ya, tantos sueños que no fueron, más veces ya. Muchas gracias.